Podríamos estar hablando de esto todo el día como llevan haciendo, como os digo, pero creo que hay noticias que están siendo muy silenciadas, muchas veces yo creo que también queriendo un poco silenciarlas por, como os digo, toda la votación de ayer y todo el debate de ayer y todas las declaraciones que se hicieron ayer y que creo que merece la pena que aquí también lo saquemos, porque efectivamente hay una buena noticia, gente de Sumar, gente de Podemos, no os peleéis. Hay que tener muy claro quién es el enemigo, el enemigo en términos políticos y tengo buenas noticias, tengo buenas noticias para daros aquí, tengo buenas noticias para traeros aquí, para que os contentéis un poco, para que hablemos de algo que nos une también, que es cómo se está yendo a la mierda Vox, no es precioso, no es precioso. La mitad de los afiliados de Vox no podrá elegir a la dirección del partido por no haber pagado su cuota. Vaya por Dios, vaya por Dios, me muero. La formación ultraderechista celebra su asamblea general, que esto lo contamos aquí, Santiago Abascal adelantó la asamblea general el 27 de enero, probablemente no lo sabemos para que Ortega Smith no pueda reunir a Valés para presentarse contra Abascal en ese liderazgo. Tenéis el vídeo en el que leíamos la noticia en YouTube, dicen como único candidato por el momento, más de 34.000 afiliados están excluidos del proceso, sobre todo por no estar al día en las cuotas. Noticia que nos trae público, dicen que Vox celebra el próximo 27 de enero su asamblea general extraordinaria, el proceso para renovar su comité ejecutivo nacional, en la que Santiago Abascal espera su reelección como líder de la formación ultraderechista. Sin embargo, unos 31.400 afiliados de los 66.949, que os digo, me parecen muchísimos afiliados de extrema derecha, la verdad, que tiene Vox, no podrán votar a la dirección del partido debido a que no están al corriente de pago de las cuotas. Hombre, a ver, pues qué esperas, gente que no cree en los impuestos, gente que cree en la meritocracia, ¿verdad? Como Vox no tiene ningún mérito, han dicho, pues vamos a dejar de pagar, porque evidentemente esta peña no se merece ni un puto euro, ¿no? Los afiliados excluidos son aproximadamente, como bien cuenta aquí la noticia, el 47%, mientras que el 53%, 35.548 restantes, sí podrían emitir su voto. Además, y según consta en los datos que maneja el comité electoral para este proceso, 32.690 y de esos 35.000 y pico pueden otorgar avales al ser afiliados al corriente de pago y con una antigüedad superior a nueve meses. Dado que el censo se cerró a fecha del 31 de diciembre de 2023, estos son los que se afiliaron al partido como muy tarde el 31 de marzo de 2023. Así, los candidatos a la presidencia de Vox deben presentar 3.269 avales. En total, dado que los estatutos del partido establecen que los postulantes han de recabar el 10% de los apoyos de los afiliados de pleno derecho. El plazo de presentación de avales ha comenzado este miércoles y se mantendrá abierto hasta las 12 de la noche del próximo 16 de enero. Así que pronto pronto sabremos si hay otras candidaturas frente a Abascal o no. Y cuatro días después tendrá lugar la proclamación de las candidaturas válidas admitidas por el comité electoral. Junto a los avales, los candidatos deberán presentar la lista completa de su ejecutiva que debe tener entre 8 y 20 miembros y que en el caso de Abascal conllevará cambios con respecto a la que presentó hace cuatro años en la que Javier Ortega Smith se situaba como secretario general. Ortega Smith, el actual vicepresidente del partido, ha descartado este martes, dicen que vaya a presentarse como candidato alternativo a Abascal. Dicen que nunca ha estado en su intención y ha contestado el también diputado nacional, concejal del Ayuntamiento de Madrid y ha estado haciendo mucho mano derecha de Abascal, que ya es difícil ser la mano derecha de Abascal. En las últimas semanas, dicen, se había especulado sobre la posibilidad de que Ortega Smith, que fue relevado del cargo de secretario general de Vox en 2002, después de la marcha de Macarena Olona, pudiera rivalizar con Abascal por el liderazgo del partido. Así que en los próximos días veremos si alguien se presenta, veremos también esa formación de esa posible nueva ejecutiva de Abascal, veremos qué cambios hay, veremos también cómo gana terreno o no. Esa mano de Bushade, que ya hemos hablado mucho aquí de las guerras internas de Vox, y tenéis un montón de vídeos en el canal de YouTube que podéis consultar por si os habéis perdido algún capítulo en este proceso de El Hundimiento, parte 2, además la parte buena de El Hundimiento, El Hundimiento, parte 2, edición Vox. El Hundimiento, parte 2, edición Vox.